Y esto es para ti, Nani, mi bebé, como te quiero En Facebook, te aburré de mi vida y rompí tu foto Y aún así, sigo pensando en ti, sigue siendo el amor de mi vida Así, sigo pensando en ti, sigue siendo el amor de mi vida Así, sigo pensando en ti, sigue siendo el amor de mi vida El rumbo, el dije Te aburré de mi mente Te aburré de mi Facebook Te aburré de mi vida y rompí tu foto Y aún así, sigo pensando en ti, sigue siendo el amor de mi vida Así, sigo pensando en ti, sigue siendo el amor de mi vida Así, sigo pensando en ti, sigue siendo el amor de mi vida Revilla Records, la marca de los éxitos ¡Gracias!